¡Iñaki! ¡Iñaki! ¡Apa! ¡Qué bien ayer! ¡Espectacular el partido! No se esperaban estos señores, ¿eh? Que marcásemos tres tantos en la segunda parte. ¿Quién pudiera ver más a menudo a nuestro Athletic? Oye, ¿y si fundamos una sucursal del club aquí? ¿Es mal, eh? Con los mismos colores, azul y blanco. Para enfrentarnos a los equipos de Madrid. ¿Enseñemosles otra manera de entender el fútbol? Y con el tiempo, podríamos llegar a independizarnos. Y competir contra todos. En los torneos regionales. Nacionales. Internacionales. Perdón. ¡Caixo! Vaya partido el de ayer, ¿eh? Vamos a fundar un Athletic de Madrid. ¡Vaya pues! ¡Shh! ¡Gracias! ¡Gracias! brauchtár 1990 a nivel oficial. ¡Vaya anti- madыer-s4 6-6-6-6-6-7-7-7-7-7-7-7-8ata. ¡Muye��이, chiquita la Iraq-10-7-7-8-6-6-7-7-7-7-8-7-8-8-7-7-8-7-8-7-8-i-7-8-7-7-7-7-8-8-6-7-8-7-8-7-8-7-7-8-100-7-7-8-7-8-7-8-2-8-6-8-5-7-7-8-6-7-8-7-7-6-8.